Más de 8 millones de dólares serán invertidos en programas de prevención de la violencia, esto como parte de las medidas extraordinarias. La periodista Azucena Sandoval nos amplía la información y el siguiente enlace. Azucena, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El Subgabinete de Prevención Social para la Violencia brindó un informe a los medios de comunicación de las medidas extraordinarias de prevención que se han implementado a partir del mes de marzo. Escuchemos parte de la información y cuánto se ha invertido en las diferentes acciones ejecutadas. Se han establecido cinco ejes. El primer eje, empleo y empleabilidad para la juventud. Acá definimos nosotros 15.000 jóvenes que tendrán oportunidades de empleo a través de pasantías, programas de primer empleo. Un segundo eje es la educación para la niñez, la adolescencia y la juventud. Eso nos lleva también a atender a 24.000 niñas, niños y adolescentes y jóvenes para poder ser reinsertados al sistema realmente establecido educativo. En este mismo contexto, Jamie Muñoz de Incube habló sobre el desarrollo de las actividades que se han realizado en los últimos tres meses. Escuchemos los detalles. Los avances que tenemos son 938 jóvenes que han cursado el módulo de habilidades y competencias para la vida y para el trabajo. De estos 938 jóvenes son 220 de Soyapanco que tuvimos la graduación el día sábado, 345 de mexicanos que la graduación fue el día viernes y 318 jóvenes de Delgado que su graduación será este miércoles por la mañana. Luego, una meta específica es que 10.000 jóvenes puedan hacer una pasantía tanto en el sector público como en el sector privado. Por supuesto, una nota completa se la estaremos ampliando en la siguiente edición de Noticias. Regreso a La Señal. Muy buenas tardes.